Este hotel se encuentra junto a la playa de Muro, en los lindes del Parque Natural de S. Albufera, en Mallorca, y ofrece un restaurante buffet y unas instalaciones de spa excelentes. También tiene una piscina al aire libre rodeada por unos jardines de 8.000 metros cuadrados. El Playa Garden Selection cuenta con gimnasio, pista de tenis, sauna, bañera de hidromasaje y piscina climatizada. Todas las instalaciones de spa son gratuitas. El restaurante del Playa Garden Selection Hotel y Spa sirve gran variedad de platos fríos y calientes para el desayuno y la cena. El bar de la piscina está abierto durante el día. Por la noche, el Bull Steak House sirve deliciosas carnes a la parrilla. El restaurante a la carta ofrece cocina en vivo de platos italianos e internacionales. Hay menús sin gluten disponibles bajo petición. El miniclub del establecimiento admite niños de entre 4 y 12 años. El hotel también cuenta con piscina infantil y zona de juegos. Se ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El registro de salida puede hacerse después de lo habitual por un suplemento. Los huéspedes que se alojen en régimen de todo incluido disfrutan de una sesión de spa gratuita de una hora. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com